¡Suscríbete! Esa es su contraseña Vamos a acomodar el teléfono aquí en el tricot de pie Listo Aparte solo falta Quintry Satsurra Bueno pues continuo, yo quedo el otro teléfono, está grabando, este es el mío Y pues comencemos con esto, mi mamá no está La otra vez en el video anterior nos separó de escobazos porque si lo quería yo me diría Estaba a punto de golpearlo de verdad Y ahorita estoy aprovechando de hacer esto porque sé que es la hora en la que mi mamá fue a traer a mi hermana a la escuela Mientras ella lo va a traer, eso voy a estar apoyando, no tiene mucho que salir y mi mamá siempre tarda en regresar Así que empecemos Vamos, vamos, empecemos con esto Con todo el cascario, ahí se va Chistes que sufra Estos huevos se los voy a untar en la cabeza, se los voy a, en el cabello Que se lo haga más tarde al cabrón por arriba No te vayas de su gel, no me importa que se ensocie su uniforme Con todo el, se lo voy a poner, se lo voy a vaciar, se lo voy a untar Al final voy a terminar echando la harina encima Bueno solo estamos esperando a que llegue de bañarse Espero matarle mucho Dos horas después Ahí está Ya llegó la zorra Ya llegó la zorra ¿Qué pedo Choto? ¿Qué pedo? ¿Mi celular? No sé, no lo dejaste pendejo Pero tú me habías dicho que lo ibas a agarrar no sé para qué No güey, no mames, estás pedo Pues siempre lo dejas ahí pendejo, nunca me lo prestas Ya te cambiaste la puta contraseña, no mames Ya no sé, lo buscas y ya no lo dejes No, yo por qué güey 346 minutos más tarde Un chato, los hielons, los hielons Dern 298 minutos más tarde He imagine que ya lo has vieles en la decoración Una 148 minutos más tarde La época derecha es, igualие prof fashioned Elvejas también tiene que закончarse ¿Ya lo encontraste? No güey, quién sabe dónde va a desestar ¿Por qué sabes quién sabe dónde dejas tus cosas güey? No, te dijiste que tú le vas a agarrar Oye güey, no sabes qué lejos mamá de comer güey No, pues a la buscar ¿Seguro? Güey, ¿sí hay viaje? Sí, ahí hay ¿Seguro que viaje? Sí, pendejo Porque yo te conseguí No mames No mames No te vas a huelen Te vas a huelen, te vas a huelen A ver güey, no es Muevito Güey, ya lo es Te trae buenos recuerdos de cuando te tragaste el guay mantero ah wey Wey no mames Mira mira ven 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 Voltea Voltea Come mas harina wey Come mas harina wey Si no wey A ver posa para la camara wey have la men A ver posa para la camara wey A ver posa para la camara wey Ese es justo haleno No zorra Así ya valiste de verga Ay, chancla No, güey Creo que ya sea un puto Tengo que limpiar todo esto Si no, mi mambo me va a matar Ya se va a bañar Ya se va a bañar, sosorro otra vez, yo creo Se le va a hacer tarde ¿Qué uniforme me voy a llevar, cabrón? Me vale verga, me vale verga Voy a tener que poner el tuyo El que llevaba Se puso a llorar Se puso a llorar, amigos ¿Quién madre se puso a llorar? Otra vez tú, perro Ah, la verga, se puso a llorar Ah, la verga, soy el hueco, güey Ah, la verga, perro No mames No, 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 no Ah, la verga Criatura de Satanás No, aléjate Ah, vete a la verga, perro No, chavito Quitóte perro No, 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 mames ¡A la verga! Ya, wey Me acabó de ensuciar este cabrón Hijo de la verga Esta fue la super gran broma que dice ese pendejo Nos agarramos a vergasos Me acabo de ayudar Mi mamá de este güey lleno de huevo Esperemos si Esperemos si sea muy visitado este video Nos vemos para la próxima